Instituto de Discapacidad de Desarrollo Humano, Resumen de Investigación Accesible Acto de los Estadounidenses con Discapacidades, Buscando Asistencia Técnica La información se ha vuelto más importante para que las personas aprendan sobre nuevas leyes y políticas relacionadas con la discapacidad. Se conoce menos sobre cómo la gente se está utilizando la asistencia técnica. El asociamiento y la asistencia de expertos para acceder a esta información. Aunque el número de llamadas atendidas suele ser rastreado, estas cifras no necesariamente ayudan a medir qué tan efectiva y útil ha sido la asistencia técnica. El propósito de este artículo fue explorar la asistencia técnica sobre el acto de los estadounidenses con discapacidades, ADA, desde la perspectiva de los usuarios. Las razones más comunes por las que la gente utilizó la asistencia técnica de ADA fueron buscando información sobre alojamientos, buscando información sobre temas y directrices de diseño, reunir información para pasársela a otros, porque el centro de asistencia técnica se consideró un lugar de confianza para el apoyo. Los que utilizan la asistencia técnica, en su mayoría, se clasifican en las siguientes categorías. Consumidor, abogado, organización de discapacidad, servicios profesionales, entidad pública, otro. Otros hallazgos. Las personas con discapacidades y las entidades públicas tenían más probabilidades de buscar información sobre las acomodaciones. Las organizaciones de discapacidad eran más propensas a buscar información para compartir con otros. Las organizaciones profesionales tenían más probabilidades de buscar información sobre cuestiones de diseño y directrices. Cuando se planea una asistencia técnica exitosa, es importante reconocer que la información es accedida por diversos grupos. La investigación futura necesita entonces examinar cómo estos grupos implementan la información que reciben.